Tcharan, una mantis haciendo flexiones Vamos, dale ahí, a no que se está chupando la antena Oh se chupa la antena Oh señor Sigue haciendo dominole, joder Sigue haciendo dominole, coño Sigue Mira como me mira desafiante Me mira desafiante ¿Qué pasa? Chene 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 Creo que El duende verde potrá contra ella Venga, a ver, vamos A ver si me va a saltar para aquí para caer ¡Oh! ¡Oh! ¡Golpe portal! ¡Golpe portal! ¡No se puede levantar! ¡No se puede levantar! Se ha hecho la muerte Se ha hecho la muerte ¡Corre! ¡Corre, Forrest! ¡Ah! ¡Eh! ¡Mi bota de fútbol! ¡Mi bota de fútbol! Chene ¡Oh! ¿Cómo corre, Forrest? ¡Ah! ¡Oh! ¡Joder! ¡Esa mierda que es! Creo que Spiderman ya podré contra ella ¡Ah! ¡Que me salta más! ¡Que me salta más!